Bueno, en este problema de selectividad tenemos una reacción química sin ajustar, que es... Da cloruro de plata más N2O5 más O2. ¿Te acuerdas de ajustar o no? Hay dos maneras de ajustar. La primera es por la cuenta de la vieja y la otra es matemáticamente. Voy a intentarlo por la cuenta de la vieja. Si aquí hay dos cloros, aquí hay que tener un 2 obligatoriamente. ¿Vale? Pero ya hay dos platas, así que aquí también hay que poner un 2. Y ahora voy a ajustar los nitrógenos. Aquí hay dos nitrógenos y aquí hay dos nitrógenos. ¿Vale? Entonces, eso está ajustado. Me faltan los oxígenos. Dos por tres, seis. Sin embargo, aquí hay siete. ¿No? Para que haya seis. Pongo aquí un medio y ya está. ¿Vale? No vale. A mí no me gusta. Imagínate que en el examen te pasa cualquier cosa. Te pones nerviosa, te pones a contar y no te sale. ¿Qué te puede pasar? Perfectamente. Le puede pasar a todo el mundo. Hay un método que es matemático, poniendo un coeficiente delante de cada molécula y contando qué cantidad hay en reactivos y productos de cada una. Entonces, de plata, aquí hay A y aquí hay C. De nitrógeno, aquí hay A y aquí hay 2D. De cloro, aquí hay 2B y aquí hay C. Y de oxígeno, aquí hay 3A y aquí hay 5D más 12. Como las relaciones entre las moléculas son relaciones, puedo darle a un número el valor que yo quiera. Por ejemplo, a A le voy a poner 2. Si A vale 2, C también vale 2. Si A vale 2, D tiene que valer 1. Si C vale 2, D tiene que valer 1 y me falta nada más que sacar la E. Sería 3 veces A, 5 por D, más 2. 6 menos 5, más 2, E. 6 menos 5, 1. E igual a 1 medio. Fíjate que me sale lo mismo. A vale 2, B vale 1, C vale 2, D vale 1 y E vale 1 medio. Si no te sale, repito, si no te sale, a ojo. Ahora, preguntan. Los moles de N2O5 que se obtienen a partir de 20 gramos de nitrato de plata. Es decir, que tengo 20 gramos de esto, con exceso de CL2, o sea, con esto es suficiente. Quiero saber cuánto me sale de N2O5 en moles. En moles. Voy a calcular el número de moles, que son 20 gramos de nitrato de plata. Entonces, calculo el peso molecular del nitrato de plata. Sería plata, nitrógeno y oxígeno. Plata hay 1, nitrógeno 1, oxígeno 3, el oxígeno es 16, el nitrógeno es 14, y la plata es, cuánto es, 107,87 pone, 107,87. Multiplico, para calcular el peso molecular, se multiplica y se suma. Sería 107,87 más 14 más 48. Son 169,87 gramos. Entonces, ¿cuántos gramos son? 20 gramos. Lo podemos hacer por factores de conversión. 20 gramos por 1 mol de nitrato de plata son 169,87 gramos. Esto es 0,117 moles de nitrato de plata. Lo voy a poner aquí, 0,1177 moles. Y ahora yo sé que la relación entre el nitrato de plata y el óxido de nitrógeno este es 2 moles de nitrato de plata dan 1 mol de esto. Pues también puedo hacerlo por factores de conversión. Si resulta 1 mol de N2O5 a partir de 2 moles de nitrato de plata a partir de 0,1177 moles de nitrato de plata resultarán X. Y X es 0,0589 moles. Ahora te dicen el volumen de oxígeno obtenido, medida 20 grados centígrados y 620 milímetros de mercurio. O sea que con la misma cantidad de nitrato de plata me piden el volumen de oxígeno. Primero voy a calcular los moles de oxígeno. Hago un factor de conversión si resulta un medio que son 0,5 moles de oxígeno con a partir de 2 de nitrato de plata. Si tengo 0,1177 moles de nitrato de plata, tendré X moles de oxígeno. Y me queda operando 0,1177 por 0,5 partido de 2. Me queda que son 0,029425 moles de oxígeno. Ahora, si te dan que las condiciones son 20 grados centígrados de temperatura y una presión de 620 milímetros de mercurio, para calcular el volumen usamos la fórmula de, ¿cómo se llama este hombre? Clapeiro. Pero la presión tiene que estar en atmósferas. ¿Cómo pasamos esta presión a atmósferas? 620 milímetros de mercurio por una atmósfera. ¿Cuántos milímetros de mercurio es una atmósfera? 670 milímetros de mercurio. ¿Cuánto era? ¿670? ¿680? 760 milímetros de mercurio. 760. Yo lo relaciono con mi edad. Yo tenía 4 años y me acuerdo. Esto es 0,8158 atmósferas. Entonces, 0,8158 atmósferas por el volumen que no lo sé es igual al número de moles de oxígeno. Que es esto, 0,029425 por R, que es la constante 0,082, por la temperatura que hay que ponerla en Kelvin. Por 293. Sería 0,029425 por 0,082 por 293 partido y da 0,866 litros de oxígeno. Y ya está. Fácil, fácil.